Mi vida solo y mi pena, mi vida solo y quererte, y la vida que se va por donde quiera, donde quiera. Paso la vida pensando en ti, aunque estés muy lejos de mí, ahora que yo todo perdí, si no vuelvo a verte jamás, dime a quién saldrás a buscar. Ruido en el silencio sin ti, noches que desgarran el alma, y tú que me enseñaste a vivir, dime qué te puedo decir, ahora que he perdido la calma, mirándote. Ay de ti, ay dolor, ay sentir, donde me llevas, solo mirarte, me desespero, y con tu risa, siempre me quedo. Ando por la calle con la espalda llena de puñalas, y que sufre más el que no ama, yo lo tengo claro. Puse la primera piedra, soy la primera dama, además también puse la cama, no me importa, nada es necesario, vete de aquí con la verdad, y con la bendición. Ojos que no ven, yo soy pa' ti, y tú no tienes sustituto, si te pierdo, ¿quién te ganará libertad? Mírame ahora que puedes decir de qué quieres, lo malo y lo bueno no te vale, yo soy como el agua, bébeme de los manantiales, cariño a mí, ámame, pero sin modales hasta que se acabe. De qué me sirve sufrir, de qué me sirve llorar, si a veces quiero decirte, que solo puedo sentir, que ya no quieres volar. Ay de ti, ay dolor, como me quema, ¿dónde me llevas? Ay de ti, ay dolor, como me quema, ay de ti, ay dolor, como me quema, ¿dónde me llevas? Ay delir, ay dolor, ay sentir, como me quema, mi vida solo y mi pena, mi vida solo y quererte, y la vida que se va, por donde quema, y la vida que se va, por donde quema, ¿dónde quema? Hay de ti, hay dolor, donde me llevas, como me llevas Hay de ti, hay dolor, como me quema, donde me llevas Hay de ti, hay dolor, donde me llevas, como me quema Hay de ti, hay dolor, hay sentir, como me quema Mi vida solo y mi pena, mi vida solo y quererte Y la vida que se va por donde quiera, donde quiera Paso la vida pensando en ti Aunque estés muy lejos de mi Ahora que yo todo perdí, si no vuelvo a verte jamás Dime a quien saldrás a buscar Ruido en el silencio sin ti Noches que desgarran el alma Y tú que me enseñaste a vivir, dime que te puedo decir Ahora que he perdido la calma, mirándote Ay de ti, hay dolor, hay sentir, donde me llevas Solo mirarte, me desespero Y con tu risa, siempre me quedo Ando por la calle con la espalda llena de puñalas